¡Egua! ¡Para poder guarachar! Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar Saquen los buenos señores, ahora que el barrio quiere, con la rumba va a sinar Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar ¡A la la, eh, la la! ¡Oh no, 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 no! ¡No me pare la rumba, na! Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar Rumbero la rumba, la rumba para gozar Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar Yo, 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 yo tengo un pollo sabroso Y esta noche con la rumba la voy a vacilar Toquen la rumba sabrosa para poder guarachar ¡Anda! ¡Ye, ye, 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 ye! ¡Ajá! ¡Te, ye, 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 ye! Gracias por ver el video.